Tanto la quería, tanto que yo, por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor. Tanto la quería, tanto que yo, por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor. Gracias.